Soy Yoko, que bonito, mira la foto Soy Yoko, que bonito, mira la foto Y se escapa por el lateral izquierdo Tienen una buena posición por la izquierda Magnífica interacción El ataque fue inútil La retrasa el portero ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Lo metió en su propia puerta ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? En fin, han recortado diferencias. ¿Podrán seguir haciéndolo? Entrada fuerte y desproporcionada. Señaló tiro libre. Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. ¡Buen pase en profundidad! ¡Se pase! La retrasó al portero. ¡Buen pase en profundidad! ¡Buen pase en profundidad! ¡Pitó el árbitro! ¡Sinal! ¡Sinal del partido! ¡Sino hubo un equipo en el terreno de juego! ¡Han ganado cómodamente un partido que dominaron con claridad! Te voy a decir una cosa, Iñaki Cano. Ha sido realmente un partido muy entretenido. ¿Opinas igual que yo? Lo mismo que tú, Juan Carlos Rivero. Fue un buen partido, muy interesante, con muchas ocasiones de gol. Espero que veamos muchos así esta temporada. ¡Buen pase en profundidad! Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche, así que gracias Iñaki por acompañarme. Bueno, fue un placer estar aquí, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo partido. ¡Adiós! ¡Buen pase en profundidad! ¡Buen pase en profundidad!